La asociación gremial Los Tres Nuevos Progresos de Ferias Libres arriesgan a 60 socios luego de la resolución tomada a puertas cerradas en el Consejo Municipal. Aquí se resolvió que se les entregará el 70% de la calle quedando socios sin la posibilidad de trabajar en la feria navideña. No le hemos dado el aviso, lamentablemente. No le hemos dado el aviso. Hoy día tenemos reunión a las 7 de la tarde, pero es triste porque lo que hicieron es malo, que ahora los que tenemos que poner en la cara somos nosotros ante todos ellos. Conflictos con una ciudadana boliviana han desatado problemas recurrentes en este asunto. Y hoy, en el sorteo municipal, se desató una gran pelea entre ella y el resto de los locatarios, quedando suspendido este sorteo. A don Eliezer Chamorro, él mismo gestionó para que ella tuviera conversaciones con las personas del terreno de Sencosud, donde ella iba a armar su feria ahí. Pero cuando ella se enteró que a nosotros nos cedieron la calle, yo pienso que fue por más por molestar, para quitarnos espacio, ella empezó con esto que se hiciera un sorteo generalizado. La idea de esta asociación gremial es arrendar el terreno de Sencosud, para que los socios que han quedado fuera trabajen en ese espacio. Que quede bien claro que si los terrenos de Sencosud están arrendados por ella, aquí va el señor alcalde y todas las autoridades van a tener un problema mucho más grave del que hicimos ayer. Porque no es justo que el terreno se le haya arrendado a ella, y provocar todo este problema, porque lamentablemente a nosotros nos están tirando al choque con ella. Hasta el cierre de esta edición, Eliezer Chamorro, alcalde subrogante, no quiso atender a las feriantes y les solicitó que envíen sus inquietudes a través de un correo electrónico.